le vamos a dar paso a quien está participando ya de la mesa, al ingeniero Leonardo Castañeno. Así que nos quería hablar usted hoy un poco del pensamiento de Rosa. Sí, yo quería, porque la vez pasada un oyente dijo que sería interesante lo de la guerra contra Perú y Bolivia, contra la Confederación Perú no Boliviana. Y eso tiene mucha relación, más que los hechos de la guerra, me gustaría hablar algo relacionado con el pensamiento político de Rosa. Rosas, a pesar de que todos dicen que era un tirano, que era un agresivo, nunca atacó o invadió a un país extranjero, ni siquiera a una provincia argentina. Por ejemplo, cuando se emancipa o se separa Paraguay, Rosas, ¿qué hace? O sea, los porteños le hicieron la guerra a Paraguay hasta que se aisló completamente cuando estaba Francia. Rosas, ¿qué actitud tomó? Mandó a un emisario, no se sabe lo que hablaron porque la reunión fue secreta, pero se deduce, se deduce por los hechos que lo que habían dicho, que lo que habían acordado era que ni ellos iban a insistir con la independencia, ni Rosas iba, o la Confederación los iba a incorporar por la fuerza. Cuando viene, cuando muere Francia, que viene Carlos López, Carlos López pidió la independencia y Rosas se la niega con unos argumentos muy interesantes. Le dice que él no puede decidir la separación de Paraguay porque en todo caso lo tendrían que decidir las demás provincias, entre todas las provincias. Y le dice, además no les conviene porque si ustedes se separan, nos debilitamos ambos y vamos a ser presa de los portugueses o de los brasileños. Además, dice, en Paraguay se le va a llenar de extranjeros y de logias que son como las malas langostas. ¿Qué fue lo que pasó después de la guerra de Paraguay? Fue lo que finalmente pasó. Fue lo que pasó porque en Paraguay no había logias mazónicas y cuando tomaron Asunción, cuando cayó Asunción que la saquearon hasta los cementerios, crearon la primera logia. En Paraguay habían matado al 97% de los hombres. Eso sí, las logias de ahí se dedicaron a predicar a los que se habían sobrevivido, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Bueno, la misma actitud tuvo Rosas con Uruguay porque cuando el partido colorado de Fructuoso Rivera lo saca a Berro, que era el partido blanco, a Oribe, perdón, a Oribe, Rosas no le manda al ejército, le manda una tropa auxiliar que estaba al mando de Oribe. Rosas lo respetó completamente. Y la ayuda, nada más. La ayuda. Inclusive cuando hubo la guerra contra los ingleses y franceses, los ingleses querían tratar por separado con Oribe y Rosas le dijo que no, que era entre los tres y lo nombraba Oribe como el presidente de Uruguay. Inclusive dentro del territorio nacional tampoco invadió otras provincias, porque por ejemplo cuando se levantó la coalición del norte en 1940, Rosas forma un ejército y con gente de las provincias también, y pone al mando a Oribe. O sea que no fue la gobernación de Buenos Aires que invadió las demás provincias, fue el ejército de la nación con un general que reprimió a los que se habían levantado. Cuando Carlos López pide la independencia, queda resentido porque Rosas se la niega. Entonces hace como una alianza con Virasoro y lo manda al hijo que era Solano López, que en ese momento tenía 18 años, con 10.000 soldados. Y Rosas le ordena a Urquiza que los reprima, pero le dice no pasen más allá del río Paraná. O sea que él en ningún momento tuvo intención de invadir Paraguay. Y con la guerra, durante el periodo de Rosas le hicieron una tras otra. Por ejemplo, en el 38 fue el bloqueo anglo-francés. En el 39 la invasión unitaria a la banda oriental. También en el 39 la revolución de los libres del sur. En el 39 la conspiración de Maza. La Liga del Norte. Después vino Vuelta a Obligado, etc. Y a Rosas lo combatían de dónde? Los unitarios de Montevideo, Los unitarios de Chile, que estaba Sarmiento, que quería regalar hasta la Patagonia. Sí, estaba que los chineros reclamaran a la Patagonia. Y por otro lado, otros se habían exiliado en Bolivia. Y en Bolivia, ¿quién estaba? Estaba Santa Cruz, que era un dictador que había unido Bolivia y Perú y que habían hecho la confederación peruano-boliviana. Entonces estaba en combinación... Con la bendición de Sucre. Claro, entonces estaba en combinación ahí en intrigas con los unitarios de Chile, con los de Montevideo, con Cuyen, que era, a pesar de ser ministro de Estanis Raúl López, lo traicionaba. Estanis Raúl López lo traicionaba, sí. Entonces le querían dar, le ofrecían la Mesopotamia a los franceses y las provincias del norte a Bolivia. Entonces, ¿en qué terminó? En una guerra. En que se declara, en el año 36, le declara la guerra Chile a la confederación peruano-boliviana. Y al año siguiente, el 19 de mayo de 1837, Rosas le declara la guerra. La guerra la gana Argentina y Chile. El peruano, el Bolivia, Santa Cruz, Santa Cruz derrotado en Yungay. El general Burnes era el jefe de las fuerzas combinadas. Y del lado argentino estaba Heredia, era el que... Heredia, sí, que lo asesinan. Sí, después de eso lo asesinan. Ahora, cuando ganan, cuando cae derrotado Bolivia... Heredia, viejo soldado de la independencia. Con San Martín. Después te voy a contar una... Porque la muerte de Heredia, medio se la vaticinó Rosa, lo que le iba a pasar. Después otro día, en todo caso, lo comentaba. Sí, porque estaba lleno de... Claro. De unitario alrededor del gobierno. De unitario, Rosa le dijo, usted tiene un carácter muy... Eso, el padre de Avellaneda, que después fue presidente. Claro, Rosa le dijo, usted es muy atento y todo, pero ya va a sufrir las consecuencias. En una carta que después la puedo traer otro día. La cuestión es que cuando derrotan a la Confederación Perono-Boliviana, muchos generales y coroneles del ejército que estaban en el norte, digamos, le proponen a través de Pacheco, que sería el momento oportuno para reincorporar la provincia de Tarija. Y Cochabamba. Claro. Entonces... Que fueron las dos que firman en 1816 a Independencia Nacional. Y Pacheco le manda, se lo dice, es por carta, se lo dice a Rosas. Rosas le contesta en una extensa carta que tiene como seis o siete carillas, pero yo quería leer unas dos o tres frases de esa carta. Rosas le está escribiendo a Pacheco. Dice, con este motivo te diré que el señor Otero, actual gobernador de Salta y otras personas, me hablan desde aquella parte y desde Bolivia sobre el estado de aquella república, diciéndome que las provincias de las provincias invocan y desean la federación. Que hablan de nuestra confederación con respeto e interés. y que por todo sería la mejor oportunidad para que el gobierno argentino reincorporase a Tarija y fomentase la federación en Bolivia, interviniendo en ella y auxiliando a los federales. Que de esto reportaría grandes beneficios al comercio de la República Argentina y la causa nacional de la federación. En esto, es esto en sustancia lo que me escriben con sumo interés y que me apresuraré a contestar porque todo ello es absolutamente opuesto a mis principios políticos y a mi carácter privado. Les diré pues que de ningún modo estoy, ni puedo, ni podrá jamás estar conforme este gobierno mientras yo esté a su cabeza y como tal encargado de las relaciones exteriores. Que lo que nos corresponde es sentir las desgracias de una república hermana, vecina y amiga y en sus decisiones domésticas guardar la neutralidad del derecho internacional sin dejar de distinguir en la parte posible a nuestros amigos de nuestros enemigos. Que no debemos mezclarnos en que su forma de gobierno sea de unidad o de federación y de respeto de Tarija. Y que respecto a Tarija no es digno de la República Argentina reincorporarla hoy por la fuerza ni reclamar nuestros derechos en circunstancias que Bolivia se encuentra afligida y envuelta en una terrible anarquía. Que esto debe ser obra de la paz por negociaciones pacíficas, dignas y honorables y que por un tratado quede restituida lo que no nos será difícil conseguir así que Bolivia se encuentre en perfecta tranquilidad presidida por un gobierno justo y verdaderamente amigo con el que conseguiremos también otro de límites y comercio como lo decían los mismos señores que me han escrito. Tratado puede, que puede y debe ser recíprocamente ventajoso y de inmensos beneficios a las dos repúblicas. Que oportunamente marchará un ministro argentino para ir poco a poco preparando las cosas en ese sentido. Que la guerra contra Santa Cruz no fue a Bolivia sino a este a consecuencia de las invasiones que fomentó sobre la República Argentina su liga con los salvajes unitarios y establecimiento de la confederación Perú-Boliviana que en todo sentido rompía su permanencia en el equilibrio de los estados del continente y minaba en toda forma su base de gobierno republicano. Quiere decir que Rosas... No contra Santa Cruz. Claro, y Rosas quería confederar a Paraguay, a Uruguay, que se unan... Que volvieran a integrarse como Provincias Unidas que eran... Claro, pero no por... La primera independencia fue esa, Provincias Unidas de Sudamérica. Claro, pero no por sementimiento. Hay otra carta que también que él dice... Eso sería un agravio que nunca nos perdonarían. Dice, por más que le incorporemos por la fuerza, que hay un agravio para siempre de... Lo que pasa es que Rosas tenía mano firme, pero era respetuoso de la... Sí, cosa que no eran nosotros. Sí. Gracias.